Ante los rebrotes por COVID-19 en Argentina, la Federación Mexicana de Boxeo de Aficionados mantiene al estado de Jalisco como una sede alterna para realizar el Proolímpico de Box. Y es que el boxeo es una disciplina que ha ido retrasando, al menos en el continente americano, la fase definitiva para entregar los últimos boletos a los Juegos de Tokio 2020 más uno. La ciudad de Guadalajara recientemente realizó la fase clasificatoria en la disciplina de fútbol, por lo que México se muestra como uno de los fuertes candidatos a reemplazar a Buenos Aires, Argentina, actual sede del evento. La fecha establecida por el Comité Olímpico Internacional para la celebración del Proolímpico de Boxeo es del 10 al 16 de mayo próximo, por lo que tendría que tomarse pronto una decisión en cuanto a la eliminatoria del continente americano. Pugilistas de todo el mundo buscan ser parte de las 53 plazas olímpicas disponibles, de las cuales 32 son para la rama varonil y 21 para la femenil.